¡Hola! ¿Cómo están? Ay, tengo una cara, o sea... Horrible Estoy como hinchada No sé por qué Será que dormen profundo? Ay, no, qué horrible Hoy es viernes, anoche No terminé de grabarles Porque, nada, me Me dormí No terminé de... Miren el cabello Qué horrible No terminé de hacer la maleta Entonces, no grabé Y ahorita estoy muy contenta Porque Mañana me caso Mañana me caso Qué emoción Ay, estoy así como que Mañana ya El gran día Qué felicidad Estoy demasiado contenta No sé Demasiado contenta Me voy a colocar Me voy a colocar Me voy a colocar este Yo no me quería maquillar Pero Mi rostro Amerita maquillarme Hoy me voy a arreglar Las uñas Voy a arreglar Mis uñitas Hoy Y No debería ponerme maquillaje Pero Pero me voy a poner Nada más para taparme Las uñas Con este corrector Ya empezó la gotera Dios mío Qué horrible Pero bueno, sí Bueno Quería hablarles rapidito Con la cuestión de la Decoradora La tipa Bueno, la tipa Es una palabra muy fea La señora nunca me respondió Ayer hablamos Ok Ayer hablamos en la noche Ella me echó el cuento Y tal Y me dijo Lo que les dije ayer Lo que pasa es que no les expliqué bien Porque Tenía como un nudo aquí en la garganta No me quería poner a llorar No, tampoco es que me iba a poner a llorar Porque Son cosas así que Claro Cuando yo estoy estresada Lo que me da es Rabia Rabia, molestia Esa palabra Y Nada Es tanta la rabia Que a veces me da Por llorar Pero Sí Estaba muy molesta Ayer Nosotros hablábamos Y tal A la final ella Como hacemos con el pago Me dice que Ajuro había que pagar las flores Y era súper Demasiado Exagerado El costo Que tenía que pagar Y yo no tenía Ese dinero Total Que nosotros Llegamos a un acuerdo Que no Mira Cómo hacemos No podemos pagar Esa cantidad de flores Y tal Bueno Luego De eso Ella me escribe Por mensaje Y me dice Ay mira Sabes qué No te preocupes Eso te va a quedar Muy bonito Pero eso sí Eliminamos las flores Y ya Y solo la decoración Y yo me quedé Así como que Ok Pero en su combo Incluía también El buqué Entonces yo le escribo A ella Mira pero Ajá Primero No me vas a poner Aunque sea follaje En los centros de mesa Segundo El buqué O sea No me vas a solucionar El buqué Nada Hasta el sol de hoy No sé nada de ella No me Dio respuesta Nada O sea No entiendo Porque Ella no No me quiere dar la cara Ni nada Ya yo le pagué Todo El dinero Así que no tiene excusa Para No hacerme nada Y bueno Yo me quedé así Como que bueno Total que nada Ayer yo Yo dije Ya no me voy a estar Dándome la vida Uno tiene que Aprender a Solucionar Este Si te viene Si te viene un problema Tienes que enfrentar Afrontarlo Y ya O sea Tú no puedes llegar Tú no puedes dejar Que Que el problema Te Te afecte Te quite la alegría Te quite todo Entonces bueno Total que Yo estoy así Como que bueno Todavía no está Solucionado Todo Pero Voy a ver Qué hago Cualquier cosa A mí Si me pone El follaje Bueno Yo soluciono Me compraré Unas florecitas Ahí Las pondré Ahí Y ya O sea Yo no me voy a estar Dándome la vida Si Hasta hacen arreglos Con papel O sea X Yo no me doy Mala vida Yo soluciono Yo trato de solucionar Y ya Lo que sí me parece Sabes Es La irresponsabilidad Y la actitud De la De la señora Porque Otra persona Sabes Me contesta Tiempo Trata de De que No No dure Toda la noche Con esa angustia Pero No lo hizo Ahí se Ahí se nota La falta De De ética La falta De responsabilidad De la persona Falta de De todo De profesionalismo Entonces Bueno Total que Yo Voy a dejar eso así Bueno No voy a dejar eso así Ahorita Vamos a ir a la oficina De ella Porque Para que me den respuesta Al menos Para saber Si me va A decorar Porque Ya le pagué Entonces Sí Para ver Qué me Qué sucede Con eso Ah y estoy muy contenta Estoy muy contenta Porque hoy Llega Una amiga De Caracas Y estoy muy contenta Por eso es que estoy así Porque No sé O sea Ella es una Ella fue la primera Ella fue la primera Amiga Que hice En la universidad Cuando yo llegué A Caracas Yo O sea Yo soy de maturín Y yo me fui Para Caracas A estudiar Luego trabajé Y todo lo demás Pero A mí me emociona Mucho eso Porque Ahí tú ves Como O sea Esos detalles Están Tan grandes Porque para mí Son Detalles Inmensos Que Ella Este Venga para acá Para estar En ese día Para compartir Ese día tan importante Para mí O sea Eso no tiene Precio De verdad Que Que hay No O sea Me da una Una alegría Esta Hoy en la noche Va a salir otra amiga Ella sí Se viene De noche Porque no Consiguió Un boleto Y Y llega A la mañana Para la boda Y eso A mí Ay No sé O sea Es algo Indescriptible Lo que yo siento Y Me pone muy feliz Por eso es que estoy Así como que Así como Enérgica